Hola, mi nombre es Adneri Zúñiga y soy agente de bienes raíces. Comprar y vender propiedad es muy estresante y difícil a veces, pero yo con mi conocimiento, tenacidad y experiencia haré que naveguemos through el proceso suavemente. Quiero que sepan que conozco y he trabajado con propiedades que han necesitado arreglos y han estado en ejecución hipotecaria como foreclosure. Mi apoyo será mutuamente y será preciso hasta que culminemos el proceso y obtener la propiedad en la forma solicitada. Ahora, si ustedes necesitan hipoteca, yo les puedo facilitar mis servicios como agente hipotecario licenciada con muchos años de experiencia para compras de casas nuevas, renovaciones, casa de renta, inversiones y para facilitarles dinero para el pago de los estudios de sus hijos y ayudar a la familia. Si necesita mis servicios en cómo arreglar y mantener una buena historia de crédito, yo le ayudo a conseguir ese objetivo poniendo mis energías y todo lo que yo pueda hacer para colaborarle. Sus preocupaciones son mías. Llámeme pronto apenas necesite mis servicios. Le agradezco mucho. ¡Gracias!